¿Cómo están? Espero que estén bien y que se les esté pasando genial el día de hoy. Hoy un video tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo economizar nuestros datos o a cómo no gastar tantos datos. Vamos a ver cómo le pongo de título a este video, ¿saben? Bueno, primero que nada les voy a enseñar dos formas en las cuales ir. Por si no les funciona a ustedes en una, les va a funcionar en otra. Entonces, primero nos vamos a ir en una aplicación que se llama Seguridad, que es esta de aquí. Normalmente en diferentes dispositivos tiene diferente el loguito. Simple y sencillamente tú en todas tus aplicaciones, en la opción de buscar o buscas la opción o la aplicación que diga Seguridad, ¿sale? Cualquier aplicación que diga Seguridad tú la buscas. Debes tenerla activada, ¿por qué? Porque ya vienen en el sistema de los nuevos celulares, ¿sale? Bueno, primero que nada abrimos la aplicación y la aplicación muestra que es de esta manera, ¿sale? De esta manera es la aplicación. O si no, o si en tu caso dice Otra opción o te aparece esto diferente, pues igual lo iba a pasar, ¿sale? Bueno. Entonces, estando aquí en esta opción, lo que hay que hacer es que nos vamos a ir a este cuadrito que es en las configuraciones acá arriba. Seleccionamos ahí y nos vamos a ir a la opción donde dice Accesos, Administrar, Accesos Directos. Y nos vamos a ir a la opción de Uso de Datos. Y vamos a hacer como un acceso directo en nuestra pantalla. Es como cuando en la computadora hacemos un acceso directo igual. Vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Le damos a salir y ya tendremos esto aquí, Uso de Datos. Esto es más rápido que la otra opción que yo les voy a enseñar. Entonces, abrimos el acceso directo de Uso de Aplicaciones y nos vamos a ir a la opción donde dice Restringir el Uso de Datos. Ya que estamos aquí. Bien, la otra opción es, estando aquí en la opcióncita de Seguridad, ¿sale? Aquí en la opcióncita de Seguridad, nos vamos a ir a la opción que pone... Nos vamos a ir hasta acá, hasta abajo, ¿sale? Esta opcióncita que aquí que pone Uso de Datos, que es esta de aquí. Y nos aparece lo mismo, pero aquí lo tenemos más rápido ya que hicimos un acceso directo. Entonces, abrimos esta opción y nos vamos a la opción donde dice Restringir el Uso de Datos. Bueno, aquí te van a aparecer todas las aplicaciones que tú tienes conectadas, ¿sale? O puestas. ¿Esto qué significa? Que están todas consumiendo datos ahora mismo. Entonces, para desactivarlas, yo te recomiendo que primero desactives tú todas, ¿sale? Es lo que vamos a hacer, desactivar todas. ¿Cómo es que vamos a desactivar todas? Pues, simplemente nos vamos, simple y sencillamente nos vamos a ir a la primera flechita verde que tenemos acá arriba. Presionamos y lo vamos a dar Restringir. Todas se van a poner en rojo, ¿sale? Con una tachita en el centro. Pero también hay usuarios que o tienen más actualizado este sistema o tienen menos actualizado. No sé sinceramente cómo está esa opción, pero les aparecen los dos. Datos móviles y Wi-Fi, ¿sale? Y lo de Wi-Fi, yo se recomiendo que lo tengan activado siempre, no pasa nada. O sea, obviamente que va a estar comiendo, va a estar obteniendo Wi-Fi, pero no igual, ¿sale? Aquí lo más importante es datos móviles. Entonces, desactivamos todos los datos móviles y nos vamos a ir desde abajo hacia arriba, ¿sale? Nos vamos a ir desde abajo hacia arriba. Bueno, esta aplicación, este es un juego, ¿sale? Esto es un juego. Yo no voy a tenerlo aquí activado. Tengo la aplicación de YouTube Music, tampoco, porque no la uso, la uso muy poco. Si uso WhatsApp, entonces lo vamos a activar aquí, simple y sencillamente lo activamos. Si uso Twitter, también uso Twitter. TikTok también. Este es otro juego de Catapult 2. Este es otro juego que también lo vamos a tener desactivado. El Tinder, el Tinder, sí, este es un TP-Link. Steam también, Spotify también lo voy a tener activado. Snapchat también, Zaham también, este también. Y aquí tú vas a ir activando de uno por uno o cada, o cuáles tú necesites, ¿sale? De uno por uno o cuáles tú necesites, los vas a ir activando. Ok, este también, este también. Este no lo uso. Instagram tampoco. Este juego, o sea, filmora tampoco. Aquí tú vas a ir poniendo, entonces aquí tú vas a ir activando todas las que vas a ocupar tú o las que vas a, que es tú, que ocupan, este, ocupan datos, ¿sale? Yo en mi caso, este por aquí, este también, este también y este también. Pues aquí vas a poner, cuando las marcas en verde, esto significa que van a estar poniendo datos. Entonces, ver y vuelves a verificar las que necesitan datos y las que no, y ya está. Después de eso, pues dale like, comento, comparte y suscríbete. Y si te suscribes, activa la campanita de notificaciones, así para cuando te llegue un video te notifique, ¿sale? Y si te gustan también los videojuegos, suscríbete en el canal de videojuegos que estará en la descripción de este video. Hasta el próximo video.